Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo rato de selección. Ya diríamos que con el plantel completo, ya estamos un poquito todos los que van a estar detrás de la selección argentina en esta Copa América, porque somos conscientes que estamos los que seguimos a la selección todo el tiempo, independientemente que no juegue, y la gente que por este mes deja un poquito su club de lado y empieza a seguir a la selección argentina. Son bienvenidos todos a esta hermosa experiencia llamada Selección Argentina. Queda poquito, quedan cuatro días cuando estoy grabando esto para el comienzo de la Copa América, y ha pasado mucho desde la última vez que nos encontramos en el podcast. Por eso estoy invitando a todos a que se sumen al canal de YouTube que estamos haciendo directo todos los días, cerca de las 6, 7 de la tarde, aparecemos, y si no podés verlo lo podés dejar de fondo y tomarlo como un podcast diario también. Por eso la invitación es esa. No reaccionamos a cosas, sino que solamente hablamos de nuestro equipo, de lo que va pasando en entrenamiento, entrenamiento, así que la invitación es esa. Estar juntos en el día a día también a través del canal de YouTube. Entiendo que mucha gente está escuchando esto desde el canal de YouTube también, pero bueno, hay otro tanto que lo vive desde otras plataformas. Y estamos en modo selección con ese dejo de tristeza que genera el hecho de tener que borrar a algunos jugadores, que fue la gran función de Scaloni en el día de ayer. El día sábado en horas del mediodía, antes del mediodía se comunica la lista de convocados de la selección argentina para la Copa América con la información de que Valerdi, que Barco y que Ángel Correa son los tres jugadores que no van a participar de dicha competencia. Ya nos vamos a meter un poquito en la lista. Lo vamos a dejar para el final porque siento que ya lo prioritario, los nombres están elegidos, así que lo prioritario pasa a ser el equipo y cómo va a enfrentar a Argentina este encuentro contra Canadá. Imaginamos un planteo similar al de Guatemala, quizás. Canadá viene de empatar 0 a 0 con el subcampeón del mundo. Viene de empatar 0 a 0 con Francia. Y eso puede ser un punto de agarre del cuerpo técnico para analizarlo, porque Canadá imaginamos que a Argentina le va a hacer un planteo similar al que hizo frente a Francia. Con dos líneas de cuatro bien marcaditas, cuidando un poco la quintita y tratar de aprovechar esa ocasión si es que aparece alguna en fase ofensiva. Con un Alfonso Davies que es la gran figura del equipo canadiense, jugador del Bayern Múnich, que juega lateral izquierdo, pero lo hemos visto en Canadá actuando más adelante, como volante por izquierda, incluso lo hemos visto jugar de segunda punta. Viendo el partido contra Holanda y contra Francia, lo vimos actuar nuevamente en el lateral izquierdo de la defensa. Pero sabemos que es la gran figura de este equipo. A ver, venimos de dos partidos amistosos. Contra Ecuador, para medirnos contra un equipo que tiene las mismas pretensiones que Argentina. Lo veníamos diciendo en los directos. Ecuador es un rival que te podés encontrar en semifinales de esta competencia. Y se notó, no fue un partido fácil. Para Argentina, si bien encontró la apertura del marcador y se fue con la victoria, no fue un partido sencillo. Y Guatemala hubiese sido, o quizás va a ser, lo más parecido a lo que va a ser Canadá en el partido del jueves. Y nos encontramos con que eran cuatro minutos, iban cuatro minutos del primer tiempo y perdíamos uno a cero. Y yo lo planteaba en el video de YouTube que subí postpartido y digo, pudo haber sido nuestra pequeña Arabia el duelo con Guatemala. Lo de Arabia significó para la selección argentina tocar fondo, una derrota, tener que ajustarse para la fase de grupos y un empujón casi vital para lo posterior que fue la consagración. Y salvando las distancias, Guatemala pudo haber sido esa piedra de toque en la selección argentina. Es esa cudón que, para beneficio nuestro, fue antes de la competencia. Y un poco te arma, que no importa si es contra Francia en una final del mundo o contra Guatemala en un amistoso, tenés que marcar bien la pelota parada. Y tenés que estar concentrado y no tenés que dejar nada librado al azar porque te podés ir perdiendo uno a cero. No nos olvidemos que en el partido contra Guatemala, empatamos el partido porque el arquero se la entrega a Messi directamente. Parecía guionado lo que estaba pasando. Porque Messi flotaba por ahí en el área y el arquero, no sé, no lo ve, no toma de referencia de la distancia en la que estaba Messi y se la entrega para que haga el gol. El segundo fue de penal y ya con el 2-1 Argentina tranquilizó y empezó a jugar mucho más. Tenemos muchos puntos, no para analizar del partido con Guatemala, sino para referenciarlo en modo partido frente a Canadá. Ahora, agarramos los dos encuentros y podemos decir que Lisandro Martínez se posiciona para que Scaloni lo analice como titular. No sabemos si va a ser por Otamendi, con Otamendi, con Kuti, de lateral izquierdo porque lo sumo un ratito de lateral izquierdo, pero siento que Lisandro está mostrando que puede tener una copa con mucho protagonismo. Después, la preocupación del lateral derecho. Ni Molina ni Montiel dieron la talla. En los dos partidos vimos que los laterales derechos no aportaron demasiado a la causa. Y todo esto que estamos nombrando es para que estemos atentos, no nos sorprendamos si hasta último momento tenemos la duda del lateral derecho porque los dos estuvieron de mitad para abajo, de regular para abajo podríamos decir. Obviamente que estando bien los dos físicamente, la sensación es que Molina está por encima de Montiel. Pero bueno, cada competencia va acomodando el equipo a su manera y el desarrollo del equipo durante la competencia termina armando el equipo. Después, Kuti no se va a tocar. Decíamos, planteamos la duda por lo menos. Lisandro Otamendi, de cara al primer partido, no nos sorprendamos. De quien, si aparece Lisandro, que no sea una sorpresa porque ya estamos avisados. Después, en el lateral izquierdo. Acá tengo alguna duda porque no lo puso Tagliafico en ninguno de los dos partidos. Y vemos que el primero jugó a Cunha, el segundo lo juega Nico González, pero entiendo que en la cabeza de Scaloni y el lateral izquierdo titular es Tagliafico. E imagino que va a arrancar con Tagliafico, el primer partido con Canadá. Mitad de la cancha. Se mete un actor que lo veníamos diciendo en la previa. A ese trío, campeón del mundo, con McAllister, Enzo y De Paul, se mete a Leandro Paredes. Siento que hoy, si Scaloni tiene que jugar una final del mundo, arrancaría con Paredes como número 5. Por lo que mostró en estos dos partidos, por lo que mostró en la temporada, y porque siento que el resto de los mediocampistas, salvo Guido Rodríguez, el resto se siente mejor con un 5 a su lado. Y muchas veces estamos viendo a Alexis McAllister parado de 5, pero lo mejor de Alexis es más adelante. Vemos a Enzo parada de 5, pero lo mejor de Enzo es más adelante. Así que ya te voy avisando, no te sorprendas. Si, el jueves por la noche aparece Paredes parado de número 5. Vi muy flojo, y siento que fue el rendimiento más flojo de la selección argentina en esta doble fecha de amistosos, el de Giovanni Lo Celso. Tiene que encontrarse de nuevo con el juego. Lo frizzaron en el Tottenham, es una realidad, jugó muy poco en la temporada, y ahora lo está pagando. Y siento que Scaloni lo puso de titular en los dos partidos, no para analizar si puede estar en el equipo titular, o puede estar en la lista, sino porque necesita jugar. Necesita reencontrarse con la apuesta, con la pelota, necesita, con la apuesta al pase, digo, necesita reencontrarse con la sociedad. Lo Celso siempre se caracterizó en esta selección argentina por integrar al jugador que no está teniendo tanto contacto con la pelota. Había pasado en un tiempo de selección con Lautaro Martínez, que el hecho de tener que fajarse con centrales todo el tiempo, no tenía mucho espacio para moverse y mucho contacto con el juego. Y Lo Celso siempre era el integrador. Digamos que si Messi es el eslabón entre el mediocampo y el ataque, Lo Celso es el eslabón entre el mediocampo y Messi. Y eso lo fue durante gran tiempo de selección. Hoy la historia es otra, desde que se perdió el Mundial por lesión, perdió el puesto en la selección argentina, daba la sensación que lo empezaba a recuperar frente a Brasil, porque fue titular en el último partido de eliminatorias con Brasil, pero hoy lo veo lejos de que sea titular en la selección argentina. Pero bueno, Scaloni tiene una semana de trabajo, se apuesta mucho por Lo Celso, y es un componente que Scaloni utiliza y utiliza mucho. Messi, intocable, sigue estando en plenitud y eso no cambia. La duda, Julián Lautaro, creo que para el primer partido es más Lautaro que Julián, pero es una sensación después de ver a Lautaro más participativo en esta doble fecha de amistosos, a un Julián que acompañó al 9 el primer partido, después cuando sale Lautaro él se queda con Messi, y en el segundo partido entró cuando ya estaba todo bastante resuelto. y entiendo que en una defensa como la canadiense, que va a estar bien tirada atrás, lo lógico sería poner un 9 fijador de centrales, y ese es Lautaro Martínez. Julián le gusta salir un poquito más, aunque es 9 también, pero siempre le digo lo mismo, tenemos la bendición de tener a dos 9 que nadie tiene en el mundo del fútbol, ninguna selección del mundo tiene un Julián y un Lautaro, y eso es objetivo, eso no es opinable, y Argentina los puede tener, incluso los puede hacer convivir si lo quiere. Y la duda, Nicolás González Di María, que hasta esta doble fecha de amistosos, sentía, mejor dicho, que Escalero no tenía dudas, que arranca Nico González los partidos y los termina Di María, pero viendo el nivel de Di María, puede que eso se corrija, o por lo menos analice, y vimos jugar a Messi con Di María y realmente sigue siendo hermoso, y decís, tienen que jugar juntos lo más posible, y sobre todo sabiendo que a Di María le quedan como muchos 7 partidos por delante, así que desde ese punto, siento que vuelve a establecerse la duda, lo que era Nicolás González como una fija, siento que ahora Di María está más cerquita de pelear ese puesto. Y después, esta doble fecha, en modo equipo, y pensando siempre en Canadá, en Chile y en Perú, que es el grupo de la selección argentina, tenemos buenas noticias, la buena noticia de Carboni, es una gran noticia en la selección argentina, que no va a cargar sobre Valentín Carboni la responsabilidad de ganar esta Copa América, ni de resolver un partido, pero yo imagino esa charla técnica en el vestuario de la selección argentina, solamente el cuerpo técnico, una pizarra, alguna computadora, muchos mates, alguna docena de facturas, donde ahí es donde el equipo termina de pulir decisiones, sobre todo. Y en eso de pulir decisiones, apareció el nombre de Valentín Carboni, entiendo yo, como el jugador apuesta. Tenemos la suerte de que sean 26 y no 23, bueno, aprovechemos también eso para que nos dé, además de soluciones actuales, nos empiece a dar recursos para el futuro. Como en aquel momento, en el 2021 fue Julián Álvarez, el nombre que se eligió para ser parte de la lista, sorpresivo, suplente en River Play, era Julián Álvarez hasta ese momento, a partir de ahí lo de Julián fue ganar todo, porque Julián después de ese paso por la Copa América, empieza a ser titular, a romperla en River totalmente, se va al Manchester City, y bueno, pasa todo lo que sabemos. En ese 2021, Julián Álvarez era suplente, jugó 38 minutos en toda la Copa América, estuvo en el banco de suplentes dos partidos, uno ingresó y el otro no, y en el resto lo miró desde la tribuna. En aquel momento tenías que elegir, tenías que dejar a algunos jugadores fuera del banco, ahora Argentina puede tener todo el plantel si quiere, sentado en el banco de suplentes, tiene que sacar efectivos del cuerpo técnico. Con Mebol te deja sentar 23 personas en el banco de suplentes, vos repartilas, si querés que sean todos jugadores, bueno, tenés que recortar algo del cuerpo técnico, si querés que sean todo el cuerpo técnico, tenés que recortar algo de los jugadores. Pero bueno, así está planteada la historia, y ahora no va a tener que tomar esa decisión, Carboni va a poder estar sentado siempre en el banco de suplentes de la selección argentina. Siento que el análisis Carboni no va en base a buscar soluciones en la actualidad. Siento que si no está, que la solución sería Garnaccio antes que Carboni. Pero Carboni demostró. Y venimos de un partido contra Guatemala que Argentina lo jugaba todo hacia el lado Messi, hacia el lado Carboni. Y tuvo mucho contacto con la pelota. Que se equivocó, y es buenísimo que se haya equivocado Valentín Carboni en alguna decisión, en algún pase mal dado. ¿Por qué era bueno? Porque así se puede pulir a un jugador. El jugador equivocándose y volviendo a intentar. Era un partido amistoso, era contra Guatemala. Es verdad que las circunstancias del juego hicieron que Argentina haya tenido que ponerse en modo competitivo para que no se escape el resultado, porque son partidos que tenés mucho para perder y casi nada para ganar. y tuvo que Argentina ajustar algo y no hacerlo todo en modo amistoso, porque había que revertir un resultado. Pero en eso de revertir el resultado Valentín Carboni se vuelve un componente importante porque le hacen el penal a él. Y probablemente tenga muy poca participación en la Copa América, pero ya es muchísimo. No nos olvidemos que Valentín Carboni puede jugar el sudamericano sub-20 en enero del año que viene. O sea que tiene mucho por delante. Y ya con la inclusión de Garnaccio que tampoco tuvo participación en estaduales fecha de amistosos y la de Carboni no te digo que ya estás pensando en el Mundial 2026 porque sería un error vos tenés que pensar en la Copa América 2024 pero vas preparando el terreno le vas dando fogueo a dos chicos que sabés que van a estar integrando ese Mundial o estar en la conversación para ser parte de esa lista sin lugar a dudas y los traes. Lo que se hizo con Julián en el 2021 siento que se puede hacer con Carboni en el 2024. Julián era hiper suplente en el 2021 en aquella selección argentina un año y medio después fue el 9 del campeón del mundo. Sería loco hermoso y hasta utópico pensar que con Carboni se puede hacer lo mismo porque es muy difícil volver a salir campeón y que sea protagonista el que hace un año y medio atrás era tu jugador elegido dentro de los juveniles para ser parte de la mayor pero el camino es ese que tenga fogueo en esta Copa América y que con el tiempo ya empiece a adquirir protagonismo imagino que la pregunta que nos sale bueno para usar a Carboni bien pegado a la línea y no un poquito más cerrado por qué no está Soulet en esta lista que es más grande que tuvo una gran temporada en el Frosinone hay que llevar 26 y se apostó en aquel momento imagino a que Soulet tenga participación también en los Juegos Olímpicos ahora eso está bastante complicado pero bueno sabemos que Soulet va a ser un nombre que en septiembre lo vamos a tener con la selección argentina prácticamente no lo confirmo porque no lo confirmaron pero la deducción puede llevar a eso tranquilamente pero bueno siento que esta doble fecha de amistosos nos trajo dudas positivas en algunos puestos en la mayoría de los puestos dudas positivas que quiero decir jugadores que los considerábamos que eran más suplentes que titulares y tuvieron un buen rendimiento y ahora discuten el puesto y la única mala noticia siento que es la del lateral derecho que en los dos partidos vimos dos rendimientos de regular para abajo y eso hace pensar que vamos a tener que trabajar mucho en esta semana el cuerpo técnico nosotros no el cuerpo técnico para encontrar esa solución algunas personas estaban preocupadas por el rendimiento de Alexis McAllister yo siento que Alexis McAllister es fija en este equipo pero bueno si metemos el componente paredes uno va a tener que salir de ese medio campo de Enzo de Paul paredes a no ser que cambie el esquema Scaloni y vuelva al 4-4-2 uno de ellos cuatro va a tener que salir siento que de Paul no va a ser ese nombre así que si hay que meter a paredes entre Enzo y Alexis saldrá uno imagino imagino pero estén cerca del canal de youtube y sobre todo de twitter en arroba gonzález bruno donde estamos ahí compartiendo información todo el tiempo la lista rápida dibu armán y rubli los tres arqueros eran los que estaban en la prelista no se incorporó ninguno más sobre la hora así que ellos son los tres que van a la copa américa los mismos tres que estuvieron en el mundial montiel molina romero pezela martínez cuarta otamendi lisandro acuña tagliafico dos por puesto más martínez cuarta que puede ser tercer puesto del lateral derecho tercer puesto del primer central tercer puesto del segundo central mediocampos guido paredes mccallister depol palacios en solo chelso a ver acá no hubo dudas nunca es el mismo mediocampo que venimos manejando en todo el proceso lo último que se sumó a este mediocampo fue enzo fernández y ya es campeón del mundo imagínense si no no lleva larga data este mediocampo que son los mejores mediocampistas argentinos hoy por hoy lo de guido rodríguez lo teníamos en duda pero buscando el vaso medio lleno con guido siento que es el 5 más tradicional que tiene la selección argentina que es el único mediocampista que no me lo imagino en otro puesto que no sea de 5 o doble 5 y él siendo el más retrasado o sea que no hay mucha polifuncionalidad con él mucho juego aéreo tiro de media distancia y bueno estar ahí para algún partido complicado obviamente que tiene sentido si tenés que armar un mediocampo contra Brasil contra Uruguay y quizás no tenés a paredes la alternativa puede ser guido como un 5 más posicional y liberar un poquito más a Enzo o Alexis McAllister con depolar lado no sería loco pensarlo así pero bueno hoy por hoy siento que guido rodríguez es cuarta opción para hacer 5 porque está Alexis McAllister que es el 5 desde el mundial para acá Enzo Fernández que fue el 5 en el mundial Leandro Paredes que es el que más se posiciona para arrancar la Copa América y recién aparece Guido Rodríguez no sé veamos el vaso que más te guste el medio lleno es que estás llevando un 5 tradicional con mucho juego aéreo y tiro de media distancia y el vaso medio vacío es que en qué momento se va a usar a Guido Rodríguez en esta Copa América Ataque Di María Carboni Messi Garnaccio Nico Lautaro y Álvarez Julián Álvarez esos son los 26 elegidos por Leonel Scaloni sorpresas no hay sinceramente sorpresa hubiese sido que no llegue Pesela que no llegue Guido Rodríguez que fueron dos nombres que hasta último momento se estuvo diciendo de que no estaban al 100% y en el inicio cuando conocimos la lista de 29 decíamos bueno armamos las parejitas de los cuales va a quedar uno y planteábamos Valerdi Martínez Cuarta Valerdi hoy queda afuera Barco Acuña Acuña lo vieron bien y Barco queda afuera Correa Carboni Carboni lo vieron mejor Correa que entró bien el otro día contra Ecuador queda afuera y esos son los tres nombres que se pierden la Copa América veamos que se pierde la selección argentina sin Valerdi sin Barco y sin Correa arrancando por Valerdi siento que después de Cuti Romero Valerdi es el mejor central diestro que tiene Argentina por presente porque venimos de un Valerdi que fue figura en la Europa League fue de los mejores centrales que tuvo la liga francesa mucha velocidad tiene esto que hace Cuti tiene muy buen manejo de pelota Valerdi de arrancar para adelante en conducción o ocupando el espacio y siento que ahí estamos perdiendo un nombre con esta lógica yo hubiese dejado a Valerdi y hubiese quitado a Martínez Cuarta siento que Martínez Cuarta termina ganando el puesto porque puede actuar como lateral derecho no sabemos si Valerdi puede hacerlo también siento que también lo podría hacer pero lo que ha probado Scaloni es Martínez Cuarta y podemos pensar que Valerdi integró esta lista porque Pesela estaba entre algodones Barco ¿qué pierde la selección argentina con Barco? hoy siento que está perdiendo el lateral izquierdo que terminó la temporada en mejor forma a ver no estoy diciendo que haya estado mal que hayan dejado estos tres nombres estamos viendo cuál es la contracara a esta decisión que es lo que está perdiendo la selección argentina dejando estos tres nombres el lateral izquierdo que terminó mejor la temporada terminó mejor la temporada que Acuña y que Tagliafico el que mejor juega en campo rival juega mejor al ataque que Tagliafico y que Acuña pero tenía lógica era el tercer lateral izquierdo era muy raro que a una competencia donde van 26 te lleves tres laterales izquierdos puros si bien se dijo que en la semana a Barco lo probaron en la mitad de la cancha porque se ha probado mucho la línea de tres con cinco mediocampistas Barco ha sido ese carrelero incluso después se fue al 4-4-2 y Barco siguió estando en la mitad de la cancha alternativas que se prueban y está bueno que así sea pero se pierde eso con Barco y con Correa lo que perdemos es una solución de segundos tiempos única siento que Correa es el jugador que mejor puede adaptarse al funcionamiento de un equipo ingresando en el segundo tiempo lo de Correa en el Atlético Madrid por lo menos para mí siempre ha sido mejor ingresando de suplente que comenzando el partido de titular y eso creo que se podía transpolar a la selección argentina porque Correa es como que activa al equipo y eso está bueno que tener un jugador que te cambie un poco el rumbo de lo que está pasando cuando no tenés soluciones cuando tenés una defensa cerrada creo que que nos estamos perdiendo eso pero bueno a ver no es una crítica Scaloni tenía lógica quizás estos tres nombres lo habíamos planteado nosotros en la previa sin que hable Scaloni que tenía sentido que estos tres se queden afuera porque aparecía Carboni como el jugador al futuro y por eso perdía la la disputa con Correa siento que Barco desde el primer momento ya se lo relacionó con el juego olímpico y que venía acá a tener fogueo o sea que cumplió y Valerdi que le habían preguntado a Valerdi hace muy poquito si se veía en la selección argentina y dijo no está todo muy armado me veo lejos y finalmente aparece y bueno ¿qué hubiese hecho? ¿qué cambio hubiese hecho yo de esta lista? ¿hubiese sacado Martínez Cuarta y hubiese metido a Valerdi? y me planteo la salida de Guido y la inclusión de Ángel Correa lo de Barco yo lo veo para el futuro siento que la apuesta a Barco es hacia el futuro siento que Barco sabe que es el único puesto de la selección argentina que no tiene un recambio menor de 30 años y él viene como para hacer ese nombre en muy poco tiempo en muy poco tiempo Barco no nos olvidemos que hace un año jugaba en Boca no había jugado todavía el Mundial Sub-20 menos el Preolímpico y hoy está en la selección mayor jugando en la Premier League así que creo que le ha servido mucho al Colo Barco estos 10 días de entrenamiento con la selección mayor y después prepararse obviamente después de unos días de descanso prepararse para el Juego Olímpico que en nada está arrancando esto el 10 de julio está viajando la delegación argentina hacia París donde va a estar viajando sin Otamendi y sin Julián Álvarez siempre y cuando que ambos lleguen a instancias finales de Copa América siempre y cuando que la selección argentina llegue a esa instancia o sea que la lista tiene cierta lógica y está más estudiado de lo que podemos hacer nosotros siento que Scaloni ha hecho bueno en esta situación ¿qué opciones tengo? esta, esta y esta en este sistema ¿qué opciones tengo? esta y esta y esta para cada puesto y en eso termina decantando esta lista muy completa y candidata a pelear por el título un año más es una Copa América especial esta Copa América cuenta con que vienen a buscar lo que nosotros tenemos siempre íbamos nosotros a buscar lo que otros tenían y el anhelo es la primer Copa América sin la mochila de tener que ganarla pero con la responsabilidad que que te toca por ser campeón de la competencia se viene un lindo torneo señores disfrutemos a Messi que es la última Copa América de Messi e imagino disfrutemos a De María que ya es seguro que son sus últimos días con la camiseta de la selección argentina lo vamos a extrañar mucho y ya hasta desde el punto de vista objetivo borrando toda la linda historia que tiene De María con la selección argentina y imaginándonos que lo tiran hoy desde el cielo a De María no conocemos nada de su pasado tiene nivel para seguir estando en la selección argentina y peleando cosas importantes vamos a ver qué pasa con su futuro porque no renovó con el Benfica no porque el Benfica no quisiese sino es él el que se va a tomar un tiempo para elegir lo tiene ganado y esperemos que que sea protagonista y que disfrute de esta Copa América va a ser la primer Copa América de De María que no tiene un público en contra porque lo anterior Copa América del 2019 del 2021 hasta que fuimos campeones De María no no tenía tanto público a favor 2019 bueno ni hablar más atrás 2011 pero 2019 De María juega mal un primer tiempo con Colombia y ya empieza a desaparecer del equipo titular 2021 arranca De María y con el tiempo Nico González perdón arranca Nico González la Copa América y De María entraba en los finales para activar al equipo hasta que en la final fue titular y ahora es un De María que tiene un club de fans importantísimo y bien merecido que lo tiene Angelito que que tiene una carrera hermosa y que siento que está en el top 5 de los mejores jugadores de la historia argentina y y lo tiene ganado amigos amigas la invitación de siempre que me sigan en twitter arroba González Bruno que me sigan en instagram González Bruno Argentina que estén cerquita del canal de youtube que es donde más activo estamos que estamos haciendo directo todos los días compartiendo lo que pasa en los entrenamientos y hablando de esta hermosa pasión llamada selección argentina agradezco a toda la gente que en estos días está colaborando con nosotros de manera económica a través de paypal de mercado pago con alguna membresía con algún super chat con esas cosas que están en youtube para poder colaborar económicamente muchísimas gracias a todos con algún cafecito también que hay mucha gente que está dándonos una mano con eso hacen que esto sea cada día más profesional hacen que esto se le pueda dedicar más tiempo y dejar otros trabajos de lado porque nos permite dedicarle más tiempo a esto amigos amigas muchísimas gracias por estar de ese lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina un fuerte abrazo